Pues nada, esto es un dispositivo de 5,2 pulgadas de la casa Honor, es realmente bonito, tiene unas medidas bastante conseguidas, tiene 145 milímetros de largo, de ancho son 71 milímetros y 7,5 milímetros de grosor, chasis unibody, batería no extraíble, de cristal por ambos lados, muy muy bonito, deciros que la superficie útil de la pantalla es de un 71%, tiene 153 gramos de peso, 424 pieces por pulgada, la pantalla es de 5,2 pulgadas y que se comercializa en diferentes colores, negro, azul, color champán, blanco como es este y rose gold, deciros que el color azul es muy muy bonito pero que sólo está a partir de la versión de 4 y 32 gigas, que es la que han traído a Europa, pero vamos que de este dispositivo hay versiones para aburrir, esta es la de 3 gigas de ram 32 de almacenamiento, luego está la de 4 y 32 y luego está la de 4 y 64, no sé si habrá alguna más, como ya os digo y luego hay la AL-00, la DLL-00, también varias nomengraturas para diferentes, hay la AL-00 de 3 gigas de ram y 32 de almacenamiento, la EU-4 gigas 32, luego está la AL-00 y 32 de almacenamiento, luego también está la AL-00 y 32 de almacenamiento y luego la DLL-00 3 gigas 32 de almacenamiento, que no sé básicamente en qué se diferencian unas de otras pero bueno, deciros que esto es lo que hay, yo ya me son leyéndolos, ya me he hecho un lío, así que no sé cómo va a quedar esto un poco en el vídeo, pero vamos, esto suele ser bastante habitual en la casa Huawei o la casa Honor, que tienen del mismo dispositivo multitud de variantes, son todas iguales que a veces son matices lo que cambia de una a otra, este por ejemplo, pues no trae 3 gigas de ram y no trae la banda 800, si vivís en un pueblo, pues os va a hacer más la puñeta, pero si vivís en una gran capital como aquí, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, pues tendréis 4G, pero vamos, que esa es básicamente la diferencia más alarmante. Este Honor 8 es un dispositivo que rebosa materiales premium por todos los lados, como ya os he dicho, cristal por delante y por detrás con protección córnico-guiragrass 3, hay muchas marcas que no están subiendo de protección, se ve que córnico-guiragrass 4 y 5 se han destinado más al tema de los golpes y ha bajado un poquito la protección contra arañazos y algunas marcas han decidido no usarlas, es lo que yo he escuchado, no sabría deciros, marco de aluminio, tecnología 2.5D, no sé si os podéis observar en la cámara, un agarre excepcional, unos marcos de pantalla, bueno aquí son minúsculos y luego los marcos en sí, cuando ponemos fondo blanco, pues tampoco por aquí y por aquí no hay mucho, la verdad, esto aquí abajo se puede ocultar desde ajustes, así no os caiga nada, y esto es un poquito lo que es este Honor 8, ya como os conté en el review, aquí tiene para dual sim o nano sim más micro SD, bajo Type C, altavoz, Jack 3.5, por este lado de aquí tenemos subir y bajar volumen, botón de encendido, cámara de surface de 8 megapíxeles, aquí tenemos el sensor de infrarrojos y un micrófono de cancelación de ruido, en la parte de atrás el fingerprint o sensor de voy a dar tirales, la dual cámara, flash de telobe tonalidad y el enfoque por láser, aquí la serigrafía de honor, aquí te marca que modelo es, que versión, aquí las palabras honor, no tiene los botones en pantalla, o sea, perdón, no tiene los botones aquí, los tiene en pantalla, aunque se puede ocultar por ajustes y luego los puedes activar cuando tú quieras, este es un poquito lo que sería este Honor 8 terminal de muy, muy, muy buena calidad y materiales premium donde los haya. Lo que es el hardware de este dispositivo, pues viene, no trae el último, último procesador de la casa, trae Kirin 950, un octa-core, está el Kirin 955, que es el que lleva el P9, que es el mismo procesador subido de vueltas, over-cualqueado, no se dice así, bueno, subido un poco el voltaje de reloj, luego de RAM, pues ya os he comentado que está en 3, en China se puede conseguir en 3 o 4 gigas de RAM, aquí en Europa solo 4 gigas de RAM, la batería es de 3.000 mAh, el almacenamiento empezamos en 32 y subimos hasta 64, tiene NFC, tiene sensor de infrarrojos para tele, tiene soporte OTG, tiene NFC, lo que no, lo que no tiene y cada vez se están dejando más, es radio FM, tiene giroscopio para jugar, puede jugar a Pokémon GO sin ningún problema, tiene GPS, Gronas, Bluetooth 4.2, y creo que no le falta de nada, en cuanto a GPS y cobertura y tal, aquí no había ningún problema, la recepción de llamadas también ha sido satisfactoria, todo el mundo me ha escuchado bien, no he perdido ninguna llamada, lo de 4G, pues no tiene la banda 800, en esta versión no la tiene, yo he tenido cobertura 4G continuamente, no he tenido ningún problema, yo en mi ciudad, yo vivo en una gran capital, si viváis en un pueblo, pues sí que perderéis un poquito esto de 4G, en un pueblo muy alejado, bueno, en municipios más pequeños, perdón, pero por todo lo demás, el dispositivo se comporta de fábula y tal de todo, menos radio FM. La pantalla es un panel IPS de 5,2 pulgadas, en resolución 1080, no es 2K, tiene unos colores bastante naturales, y como viene siendo habitual en todo dispositivo ya, pues podemos calibrar un poquito la temperatura del color, si lo creemos necesario, desde ajustes. Podemos cambiar un poquito la temperatura del color, son unos colores bastante, bastante realistas, y al sol se ve realmente, se ve realmente bien, no tiene ningún problema, eso sí, con el brillo en automático, por la noche no acaba de dar de brillo, se queda muy, muy apagado, y a veces se queda darle un poquito de brillo en manual, para poder ver algo por la noche, de día no, porque sí que funciona muy bien la gestión del brillo, enseguida se pone a tope, y tú lo ves bien en automático, pero por la noche, no sé por qué razón, no funciona tan bien, y cuesta un poquito de que... bueno, hay que ponerlo manualmente, vaya, porque si no, a lo mejor no ves la pantalla. Tenemos el audio situado en la parte de aquí abajo, y deciros que se escucha realmente bien, muy, muy fuerte, con mucha calidad, y a mí me ha sorprendido bastante, también lo que es el tema de auriculares y Bluetooth, no hay ningún problema, también se escucha muy bien, alto y fuerte, y nada, para que vosotros mismos lo comprobéis, vamos a poner un vídeo. Bueno, después de hacer las pruebas de Antutu, este sería... este sería el resultado que hoy tendríamos, unos 90.000 puntos, vamos a ver en el ranking, donde estaríamos, pues estaríamos un poquito abajo, un poquito por debajo del P9, esto es bastante normal, nada, aquí nos dice la resolución, un poquito, la CPU, nada, nada más. Esto sería cuando le haríamos una prueba de Antutu, el resultado que obtendríamos. Comentaros, como viene siendo habitual, en estos terminales de cristal, por la parte de atrás, que esto resbala como una pista de jabón, resbala es una pasada, o dejas encima de la mesa y vas viendo como se va moviendo, hay que ir con un cuidado muy grande, para que no se te caiga al suelo, o ponerle una funda de TPU por detrás, porque si no esto resbala, que es una cosa bárbara. La cámara frontal, o cámara de selfies, este, 8 megapíxeles, tiene un angular bastante bueno, hace unas fotos de día, de no sé, se defiende, y aparte, la pantalla simula como una especie de flash, que hace que tengamos un poquito de flash para hacer las fotos delanteras, las fotos de selfies, que en situaciones de poca luz, está, bueno, es un adiciente, es un añadido que nos puede venir bien. Deciros que es una cámara bastante, bastante buena, graba en resolución 1080, y a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Con los botones de subir y bajar volumen, si lo configuramos, pues podemos hacer que presionando el botón nos haga la foto, o nos haga otro tipo, o el zoom, pero bueno. Y luego, en la parte trasera tenemos el doble sensor, IMX de Sony, de Sony IMX 286, tiene una focal 2.2, 2.2, perdón, dual LED, de doble tonalidad. ¿Y qué ha decidido esta cámara? Pues bueno, es un poquito lo que vimos en el Huawei P9, está usado para conseguir, con la segunda cámara, conseguir difuminar el fondo, y así hacernos hacer de efecto buque, y luego también tiene lo de monocromo, si bien no me acuerdo en Huawei P9 si era por hardware, aquí es por software, también quedan muy, muy bien las fotos, muy chulas en monocromo. A mí es que la verdad es que esta cámara me gusta, me gusta mucho, porque como yo soy un patán haciendo fotos, pues con estos añadidos, me hacen la vida mucho más fácil. Deciros que la velocidad del selfie es... Estaba diciendo que la velocidad del selfie, perdón, la velocidad del obturador es muy, muy rápida, podemos hacer fotos a nuestras mascotas, o a nuestros hijos pequeños sin ningún problema, que captaremos el momento. También comentaros como punto negativo de esta cámara, que es cuando está sin usar, le das al icono de cámara, y tarda mucho, mucho en arrancar, demasiado, creo yo. Pero bueno, estas son cosas que ya irán puliendo con actualizaciones, sobre todo en estas versiones chinas, donde las actualizaciones están a la orden del día, cada semana recibes una para modificar pequeños bugs. Si bien no es así en la versión europea. También comentaros que graba vídeo a 1080, 30 frames por segundo, podemos activar el estabilizador. Si cambiamos a 1080, 60 frames por segundo, desaparece esta opción del estabilizador. Y como habéis visto en la prueba de cámara que hice, pues veréis la diferencia entre grabar con estabilizador, o grabar sin estabilizador. En cuanto a la interfaz de la cámara, a mí me gusta bastante, por no decir mucho, me parece que tienes todo que tienes que tener, y muy bien puesto. Aquí tenemos para poner efecto buque, o no ponerlo, como en el vídeo que habéis visto. Aquí tenemos para los diferentes fondos, fondos como queramos, en fondo mono, o darle otra tonalidad a la fotografía, para el flash, activarlo o no, para cambiar de cámara. Si hacemos un software hacia la derecha, tenemos todos los modos que quieras, habidos y por haber, tiene un modo panamigo como no, toma nocturna, si tenemos un trípode, pintura con luz, cámara rápida, cámara lenta, a 120 frames por segundo, nos deja por lo menos en la galería, elegir el trozo que queramos, me parece que pasarlo al ordenador, no te deja ni siquiera, ni siquiera te hace low motion, esto viene pasando últimamente, en todos los Huawei, desde el Mate 8, luego tenemos para escanear documentos, para traducción en línea, que tanto han promocionado con el nuevo Note, tenemos el modo HDR, que también es muy muy rápido, el modo HDR, tenemos para hacer fotos a la comida, para poner los selfies típicos de perros de comida, modo belleza, yo siempre tengo ese activado, pero decir que también está, el modo belleza, y luego tenemos lo que viene siendo, lo que es el tema profesional, donde puede graduar la ISO, la ISO llegamos hasta, los 3200, el enfoque, balance de blancos, velocidad de obturador, aquí si hacemos así, pues tenemos para la resolución, cambiarla según queramos, seguimiento de objetos, ajuste de imagen, localizador de GPS, bueno, un poquito de todo, si cambiamos al vídeo, y también hacemos un swipe, pues tenemos lo que os dije, si graba 60 frames por segundo, no deja el estabilizador, si cambiamos, ya tenemos aquí el estabilizador, que se puede poner, o se puede quitar, según queramos, esto es un poquito, lo que sería interesante la cámara, que a mí me gusta, el fingerprint, o sensor de huella de actividades, siempre digo fingerprint, porque si no, después no me sale, el sensor de huella de actividades, es una chorrada, pero mira, me pasa esto, así a modo anecdótico, os lo digo, esto es la hostia, esto va de puta madre, cada vez se van superando más, yo no sé lo que van a hacer, y aparte le añaden funcionalidades, si le das dos toques, yo tengo configurado así, si le das dos toques, me enciende la linterna, si le aprieto, me enciende una aplicación, que yo he elegido, que fuera la cámara, y así, si aprietas también, mucho rato, no, ya me parece que no puse nada más, todo esto se calibra, desde los ajustes, y podemos ponerle, diferentes funcionalidades, a este fingerprint, o sensor de huella de actividades, que cada vez se está usando más, ya por ejemplo, Paypal lo usa, también los diferentes bancos, también lo empiezan a usar, y ese es el futuro, y a mí, me parece que es suficiente, y que Huawei es de los fabricantes, que mejor lo tiene implementado, y que mejor funciona, en cuanto a software, esto viene con, como es natural, con el Wii 4.1, que corre sobre la versión de Android 6.0, más malo, es una capa que modifica totalmente, totalmente, la interfaz de, de Android, si nos pone, como siempre digo, un Android 4.2, por debajo, no nos daría igual, no nos daríamos cuenta, está totalmente, modificado, comentaros, que, sobre todo, todas las aplicaciones, vienen por defecto, que no tienen el permiso de memoria, y entonces, hay que activarlo, porque por ejemplo, al principio, para descargarme, juegos pesados, de la Play Store, de un giga y medio, o un giga a doscientos, podemos descargarme, cuando llegaba al final, que iba a instalarlo, petaba, y hostia, ¿y esto por qué es? y era por eso, porque hay que ir, a la Play Store, y darle permisos, hay que dar permisos, para todo, hay que dar permisos, para que pueda acceder, a la memoria, bueno, una vez que lo sabes, pues ya, pues ya lo tienes, ya lo usas, y ya te olvidas, pero hay que saberlo, la primera vez, también comentaros, que como no, siendo de muy, también tiene una tienda de temas, donde podemos, pues, elegir el tema que queramos, y combinarlos, como es, como es, típico, de los terminales asiáticos, el tema de permisos, pues también, aquí tenemos, lo que es, para administrar el teléfono, que tenemos que darle, pues también, al tema este, de que, del encendido, de que las aplicaciones, sean aplicaciones protegidas, como podéis ver, aquí habrá, si bajamos, por aquí, se queda candado, y así no llegarán, las notificaciones, o si no, no te llegarán, pero sobre todo, aquí hay que decir, que la aplicación, este confianza, ves, aplicaciones protegidas, le damos aquí, y estas son las aplicaciones, que no se cerrarán, cuando esté la pantalla apagada, todas las demás, sí que se cerrarán, pero cada vez, estos terminales, se van ajustando más, y cada vez, el tema de notificaciones, y tal, llegan mejor, y hay que configurar, menos parámetros, si bien, si es verdad, que aquí, había que configurar, sobre todo, el acceso a la memoria, que viene por defecto, deshabilitado, y hay que darle permiso, para que podamos, acceder a esta memoria, y las aplicaciones, nos funcionen, bien, por todo demás, pues el software, va bien, va muy bien, va muy fluido, no tiene cajón, de aplicaciones, todo en pantalla, pero bueno, todo totalmente cambiado, aquí la barra de notificaciones, si abrimos así, pues nos saldrán, las diferentes notificaciones, que tenemos, por lo menos, de una aplicación, y podemos acceder a ella, luego, aquí tenemos, accesos directos, también son configurables, de ajustes, y podemos poner más, y nada, en muy 4.1, 4.1, corriendo, sobre Android 6.0, no está mal, a quien le guste, a mí cada vez, me va gustando más, la verdad, pero bueno, esto es, el software, que lleva este dispositivo, deciros que, la aplicación del tiempo, funciona bien, funciona muy bien, y nada, esto es un poquito, el software, la batería de este dispositivo, es de 3000 mAh, con carga rápida, 9.5 mAh, más o menos, podemos tener, todo cargado, Huawei, o no, no es, de las cargas rápidas, más rápidas del mercado, aquí, lo tienen que pulir, un poquito, pero deciros que, la duración de la batería, es excepcional, vale, que son 3000 mAh, es 5.2, Full HD, pero vamos, que teniendo todo activado, Telegram, Facebook, aplicaciones, chuponas, se te va, a 5 horas de pantalla, en consumo mixto, más de datos, que de Wi-Fi, sin ningún tipo de problemas, en reposo, no gasta nada, y luego, cuando lo dejas, por la noche, sin cargar, pues te, por ejemplo, si estás a 50, lo puedes encender a 45, durmiendo tus 8 horas, 7, pues sí que, está muy, muy bien, la duración de batería, es muy buena, yo no me he cortado, para nada, he llevado, aplicaciones, bastante gastonas, a ver si te pones a jugar, y te pones a jugar Pokémon GO, te revientas esta batería, y la que, se te ponga por delante, no nos vamos a engañar, pero bueno, un usuario normal, con las aplicaciones típicas, que puedes usar en tu día a día, tu cámara, tus vídeos, tu Facebook, Telegram, Twitter, redes sociales, YouTube, incluso, con el Chromecast, y todo, pues, pasa de las 5 horas, sobrado, sobradísimo, sin ningún tipo de ajuste, ni nada, así que, muy, muy bien, el rendimiento de batería, de este Honor, en cuanto a precio y disponibilidad, la versión, AL00, 4 GB de ground, 32 de almacenamiento, que si trae la banda 800, se puede comprar, en, vmal.es, o punto com, no, punto es, para España, o punto com, no lo sé ahora, desde internet, te lo traen a casa, y luego también, está la de, te podéis comprar también, en Amazon, esta versión, de 4 GB, 32, que también, que trae la banda 800, por 400 euros, en tiendas chinas, las podemos encontrar, por 300, partiendo de la versión, 3 GB de ground, 32 de almacenamiento, que no trae, la banda 800, eh, como puntos a favor, pues, los tiene todos, tamaño, bueno, ni grande, ni pequeño, 5,2 pulgadas, no es muy pesado, eh, terminales, precioso, materiales, premium, tiene de todo, menos radio FM, puntos en contra, pues, que te pueda gustar, más o menos, el Wii, pero por todo demás, también le puedes, instalar un launcher, y cambiarlo, toda la apariencia del dispositivo, así que, tampoco tiene que ser mucho problema, cada vez, el tema de notificaciones, pues, con unos mínimos conocimientos, o viendo este vídeo, pues, te puedes informar un poquito, o si no, por internet, por google, y lo tienes todo, todo sorbentado, se me olvidaba comentar, que tiene un led de notificaciones, aquí, muy pequeñito, aquí arriba, que se ilumina, en el micrófono, de las llamadas, que se iluminan diferentes colores, depende de la notificación que te llegue, y nada, esto es un poquito, este Honor 8, un terminal precioso, a mi me parece, muy muy bonito, con unos acabados premium, y que, lo puedes encontrar, por 300 euros, desde China, o si no, 400, desde Amazon, España, bueno, este ha sido mi vídeo, este es el canal de Androfon, si te ha gustado, suscríbete, compártelo por tus redes sociales, visita nuestra página web, androfon.es, donde encontrarás las últimas noticias, reviews, y todo, de un poquito de todo, y también alguna oferta, y nada, un saludo a todo el mundo, adiós.